¡Suelta la maría, gilipollas! ¡Que nooo! ¿Por qué todo el mundo aparta la cabeza? ¡Fuera por ahí, fuera! ¡Calla! ¡Calla! No me estoy diciendo, ¿eh? Me estoy calado al asilo. No, en serio. Vamos a ver cómo se rasca el óvalo. Quita, no, eso no. Eso ya es pornografía. Mira, graba aquí abajo. No, gracias. Me estoy quitando. Entre el agujero del culo y los huevos, graba ahí un poro. Cómeme los huevos por debajo. Es negro como el coche ese que viene. Cómeme los huevos por debajo del culo, ¿no? Oye, yo... Mirita de aquí. Graba el grafite de acá, cojones. ¡Eh! Nada, eso no se graba. ¿Tú querés? Yo soy de la trucha. O sea, este es... Además de trucha se fija. Pero fija, fija de verdad. O sea... ¡Dios mío, en un coche, por favor! ¡Ay, qué bien me aparte! ¡Adiós! 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 ¡Qué gilipollas, tío! Son puestos a seguir así, tirando jamás a ella en la casa. Es verdad. O sea, esto es una guarrada. Tenemos que venir a Antonio completando, ¿eh? Que eso no lo puedo decir. O sea, qué asco. Yo no me mancho las manos con eso. O sea, que allá está, vale. O sea, que digas que venga los toques de la piscina. O sea, que digas que venga los toques de la piscina. Pues que lo hagas tú me da igual. O sea, pero me parece una guarrada. O sea, pero me parece una guarrada. Espérale, Imperio. Espérale. ¡Hua! ! ! ! ! ! ! ! ¡Suscríbete al canal!